Que empiece un concierto de cumbia La cumbia La cumbia va a empezar Oiga el acordeón Flor de Cumbia Oiga el acordeón Flor de Cumbia Que empiece la cumbia Raúl López Hágale bonito Y que se siembren los versados de la Merced Con el sonido que impone el ritmo en México Empiezale Vámonos a bailar Una flor de cumbia con el estilo y el sabor de la música de los barrios en México Óyelo y escúchalo ¡Ooooh! 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 Cometa, ya te he chingado los pocos que te quedan César, César, César y los titufos César, César, César César, César César, César César, César César, César Los hijos de Chambó están de fiesta ¡Gabio Sile, papá! ¡Aquí! Para el Tobu y el Sorris Giovanni Yedal Para el Paco, el Bebenito, el Club Venezuela El Uruguay y el Negro Pequeños y el Ruto Machín, Nico, Xavi, Yadid Venga, Samino Vanobel y los Espatos Superman 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 de Punito Genera contra el Abobel Que lindo es Colombia por vida de Dios La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Se convirtió de balones de cachetes, protecciones ya y son Hola mi amor Disco 20 y te pico Disco 20 y te pico Abogada Ceci, abogada Ceci Echa de manitas, echa de manitas La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Para Roberto El Trato de la Unida de Ligana Sire 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 Para Daniel Miguel Juan Camilo Fiesta colombiana Bajos de coñote cumbia La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Sire 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 La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Sire 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Pelan en el tamarindo No te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca ¡Ay, ay, 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 ay!